Una casa que se adornita y una piscina para nada Y vestidos de mi color y una limpeta para hacer Un placer para los domingos que me han perdido Nada, nada, no se puede conceder, que pasa, que pasa Nada, nada, siga, siga, siga No se pueden cansar, acá estamos en el gimnasio Este trainer es bravo Este trainer no perdona Ella prefiere un tipo rico, aunque de amores no le dé nada Porque mi amor que es lindo y puro, pero no hay pesos para contar Un placer para los domingos Soy hecho del vestido de fraco No hay pesos para contar 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 No hay pesos para contar